Vamos en Mesa Central, el Producto Interno Bruto de México aumentó 2.3% en 2017 respecto a 2016 con cifras desestacionalizadas. Este es el crecimiento más bajo de los últimos cuatro años de acuerdo con cifras del INEGI. Para analizar el tema me acompañan Gonzalo Soto, Atzayahel Torres y Abraham González, bienvenidos. Hola Susana, ¿qué tal? Pues bueno, ¿cuál es la principal causa que ven ustedes en esta desaceleración? Yo creo que en términos generales vemos que la economía en su conjunto trae ya un ritmo mucho menor al que venía registrando en trimestres pasados. Creo que se confirma aquí una cosa que se había anticipado sobre todo desde el tercer trimestre del año pasado y es que la economía mexicana estaba perdiendo gas. ¿Cuánto? Aquí es donde ya vimos cuánto ya venía realmente arrastrando, venía bastante aletargada. Hacia el segundo trimestre del año no parece que haya señales suficientes para poder considerar que haya una recuperación y podríamos estar enfrentándonos a uno de los años de menor crecimiento. ¿Qué es lo que podría rescatar quizá un poco el gasto de gobierno que generalmente aumenta de manera relevante en un año electoral? Todos los gobiernos locales comienzan a soltar lana, comienzan a salir muchos proyectos por obvias y evidentes razones electorales y quizá el segundo semestre sea mejor. Pero por lo pronto en el primero, el reflejo total de lo que puede hacer el gobierno a través de su gasto no creo que sea de tan alto impacto. Por lo tanto yo creo que sí estamos viendo un proceso económico bastante más aletargado y quizá solamente hasta el segundo, tercer, cuarto trimestre podríamos ver una ligera recuperación y que el año no termine quizá como uno de los más bajos de este sexenio. Pero todavía haciendo un resumen de lo que aconteció el año pasado, fue un año complicado en términos de consumo, en términos generales de la economía, pero creo que hubo ahí dos factores importantes. Creo que el que podemos destacar más es los huracanes y la condición climatológica que golpea a Estados Unidos y de esta forma golpea toda la cadena. Esto afectó durísimo al país, eso es una de las realidades, hay que decirlo, que es oportuno. A final de cuentas ya venía de una inercia donde no levantaba, no despegaba y esto contribuye a que ya hacia el final del año, hacia el tercer trimestre, pues esto simplemente no levante. Creo que hay varias lecturas, bueno por una lo que nos dicen las cifras, lo que nos dicen los datos que salieron y que es esta desaceleración. Esta desaceleración que además nos dice que es el menor ritmo de crecimiento promedio en el año en los últimos cuatro años. Y esta es una lectura que se le puede dar y atribuido a varias de las causas que ya dijeron tanto Gonzalo como Atza Yael. Otra lectura que hicieron algunos analistas, bueno, es un ritmo de crecimiento no tan bajo en un contexto internacional de desaceleración económica. Por ahí hubo, digamos, en términos generales, una desaceleración en la economía de Estados Unidos que ahora ya parece agarrar tracción hacia adelante y hay una mejor perspectiva. Pero bueno, mencionemos, vaya lo que decía la Fed, lo que decía Banxico, el ritmo de crecimiento en Estados Unidos, los ritmos de crecimiento en Europa, que eran preocupantes y que ahora empiezan a, o sea, parecen haber ya tocado fondo y comenzar con una recuperación económica. Entonces, dentro de ese contexto en el que las demás economías se desaceleraron, pues la lectura que, como ya te decía, hacen algunos analistas, no es tan malo bajo este contexto el crecimiento que vimos, que fue un promedio de 2.1%, 2.3%. Hablando de contextos, hay que recordar muy claramente que se supone que en este, que era el último año de gobierno y que 2017, que es desde ese punto, para estas fechas se supone, según las propias expectativas, al inicio de esta administración que íbamos a estar ya cercanos al 4 o 5%. Ya habiendo resultados tal vez de la reforma energética, que se decía 4 o 5 años. Independientemente de la reforma incluso, porque se decía que la reforma energética podía dar resultados más sustanciosos hacia mediano y largo plazo. A ver, este es el crecimiento más bajo de los últimos 4 años, o sea, es el peor rendimiento económico de una administración que prometió que para este momento íbamos a estar en tazas, por lo menos del doble de lo que se están registrando. O sea, no hay que olvidar ese contexto. Sí, y ahí fue un tema, como dirían, mal y de malas, ¿no? Porque todo salió mal, todo fue en malos momentos, porque si se hace una reforma energética, se abre, se prometen inversiones, se desploma el precio del petróleo. Bueno, ahora, otro ejemplo acabamos de ver, ¿no? Inversión extranjera directa, récord, crece de 50%. Bueno, pues resulta que la depreciación del dólar obliga al Banco de México a subirle la tasa de interés, probablemente a un momento que puede ser, a un nivel quizá que puede ser un poco más restrictivo, con tal de controlar la inflación, ¿no? Entonces, vienen muchas inversiones, pero al mismo tiempo también tenemos tasas de interés altas. Creo que el timing de estos... Otro ejemplo también es el auge agropecuario que se está viendo, ¿no? Las exportaciones, una balanza comercial agropecuaria creciente y también, y bueno, gana las elecciones Donald Trump y promete, bueno, entra con los temores de renegociar. Exactamente. Entonces, creo que los tiempos en los que se han dado todos estos fenómenos o esta dinámica económica no ha salido bien, no le ha salido bien al gobierno y creo que eso juega también un papel. Y como sea, bueno, a eso súmale huracanes, terremotos, pues... A ver, yo entiendo la parte de las coyunturas y entiendo la parte de que hubo muchos eventos externos que afectaron el crecimiento económico en los últimos años. O sea, eso es innegable, son hechos, ahí están. Pero también achacarle que el bajo crecimiento económico se deba principalmente a lo que ha venido ocurriendo desde el exterior, no lo termino de comprar. A ver, la gran mayoría de los eventos internacionales que me acabas de decir o los desastres naturales relevantes que golpearon fuertemente la economía son de los últimos dos años y estamos en el año 6, ya comenzando el año 6 de gobierno de esta administración. ¿Qué pasó en los anteriores? A ver, de 2010 a 2012, ¿qué pasó? Es que apenas estaban implementando las reformas. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo? El consumo fue un motor importante en los últimos años. Ahorita vemos que empieza el etarrado. Pero a ver, el consumo fue un punto importante de la economía en los últimos años. ¿Qué hubiera pasado si la reforma fiscal no hubiera sido tan golpeadora para cuestiones de la OR, para cuestiones de ingresos para la clase media, en general para los contribuyentes? Quizá hubiera sido mayor. Es decir, yo sí creo que hay muchos puntos internos que la administración no consiguió sacar adelante y no creo que podamos atribuírselo por completo a los fenómenos externos. No atribuyo completamente a los fenómenos externos, ni siquiera a los eventos o a los desastres naturales que sucedieron. Más bien me refiero, no tuvo tino la administración para implementar, para tomar las acciones necesarias en el momento adecuado. Y como no se tomaron en el momento adecuado, llegaron otros eventos externos, que en este caso me refiero a la elección de Donald Trump, a la depreciación del peso, al desplome de los precios del petróleo, que no permitieron que cualquier esfuerzo, bueno o malo, pero que cualquier esfuerzo rindiera frutos. ¿Me explico? Bueno, de acuerdo con la perspectiva, los resultados pudieron haber sido peores, es lo que tenemos entendido. Sin embargo, sí el gobierno debió haber tenido mayor reacción, mayor capacidad de reacción. Y yo siento que se contuvo mucho debido al tema político. O sea, no olvidemos, y es algo bien importante, todo el año pasado tuvimos a un secretario de Hacienda que hoy es candidato a la presidencia de la República. Correcto. Ajá. Entonces, esto te lleva, te ata de alguna forma para que no puedas tomar las decisiones que implican costo político, que implican un desgaste con la sociedad, que a lo mejor te pueden llevar a revertir o a poder contener estos efectos externos de los que estamos hablando. Y ahora, muchas de las decisiones de gobierno que se tomaron al inicio de esta administración nos están pasando factura, y le pasaron factura muy fuerte en 2017. Ya vimos ahorita cuál fue el resultado del crecimiento económico anual. Pero, pensemos, por ejemplo, en una medida, solamente en una medida que tuvo una repercusión muy grave en 2017, que es la restricción del gasto de gobierno. Durante la primera parte de la administración, la deuda de este país creció 10 puntos porcentuales. ¿10 puntos? 10 puntos porcentuales. Pasamos de alrededor del 40% del PIB a incluso superarlo por algunas décimas de 50% del PIB. ¿Eso qué obligó? Obligó a que el año pasado el gobierno federal tuviera que agarrar y detenerse y decir, ¿saben qué? Creo que efectivamente nos tenemos que apretar el cinturón. Vamos a dejar de deudar. Exactamente. Y vamos a tener que restringir el gasto. Eso también te pasa factura. Eso es una mala decisión, una mala administración de la deuda, una mala administración del gasto del gobierno al principio de este sexenio, que ahora te está pasando una factura o te pasó una factura también bastante importante en 2017. Si el gobierno no gasta en algunos rubros o en algunos sectores, en general, por mucho empuje que pueda tener el consumo, la iniciativa privada es difícil para muchas empresas. Y por supuesto que los niveles inflacionarios también impactaron al consumo, que es uno de los principales motores de la economía que ya platicábamos. Claro. Correcto. Sí, sí. Sí, me parece que... Y es por eso que también traigo a colación el tema del timing, que durante esta administración me ha parecido fundamental. Creo que también es importante ver qué es lo que pasó por sectores, qué es lo que pasó en los diferentes tipos de actividad. El crecimiento que tuvimos en las actividades primarias 2.1, en las secundarias una caída de .1, las primarias que se entiende agricultura, cría y explotación de animales, pesca, en fin. Estas son las actividades primarias, crecen 2.1%. Las actividades secundarias, que es la transformación, manufacturas, generación y transmisión de energía, de gas, estas actividades caen .1% y las actividades terciarias, pues que son los servicios, el comercio, tienen un crecimiento de 1% en este año. Entonces, me parece relevante también, y justo también por eso traía a colación, en medio de este podría, que no es un auge, pero que podría ser un despertar del sector agro en México, pues también poner las energías y poner los focos donde se deben de poner. Yo creo que sí puede ser un auge, o sea, 2.1%. Aparte estamos viendo crecimientos a nivel regional o en sectores muy específicos en varias zonas del país donde antes ni siquiera se producían algunos tipos de cultivo y que se están convirtiendo en una parte fundamental del crecimiento económico regional de un país y del sector agrícola como tal. El jueves lo leen en Business Week, pero... ¿Qué tanto ha pesado el factor aguacate, por ejemplo? Exactamente, la soya, el maíz engorda, las exportaciones de carne de cerdo a Asia. Vaya, hay muchos puntos muy, muy, como focos muy brillantes en el sector primario que sí te invitan a pensar de que podemos estar hablando de un renacimiento agrícola en algunas partes y en algunos sectores del país. Pero bien dicho, un renacimiento, porque tampoco tenemos una industria o un sector primario bollante. No, no. Me explico. Creo que sí es relevante y es por eso relevante hacer el desglose de lo que está pasando. Ahora, hay otros sectores que están creciendo y al interior, por ejemplo, de las actividades terciarias, que son lo que tienen que ver con servicios, me llama la atención, por ejemplo, un crecimiento de casi 8% anual del sector financiero. Bueno, pues resulta que también el sector financiero en México o la banca en México es uno de los más rentables para todas sus matrices, que están muchas de ellas en el extranjero. México resulta que es uno de los más rentables. Y eso muchas veces, pero bueno, eso es otro tema, a costa de comisiones. Con esas comisiones, ¿cómo no va a ser rentable? Pero bueno, creo que vale la pena meternos un poco más y ver exactamente cuáles son los sectores que necesitan ayuda, los que necesitan ayuda, digamos, un empujón para empezar a moverse, los que necesitan un empujón para que empiecen a volar y los que le dices, oye, también tus ganancias y todo, ¿a costa de qué, no? Y hablando específicamente, por ejemplo, del sector industrial, un analista me decía que posiblemente en este semestre, haciendo un poco alusión a lo que tú decías, de que tal vez en este semestre vamos a ver una desaceleración y en el siguiente ya podríamos ver un mayor crecimiento, él decía que probablemente el sector manufacturero va a acelerar sus exportaciones este semestre, como anticipándose a lo que pueda ocurrir con el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Podría ser posible? Digo, suena lógico, ¿no? O sea, que ante la incertidumbre tratar de sacarle el mayor provecho a este año, mientras resolvemos qué es lo que vamos a hacer tanto internamente como en el exterior. Yo insisto en que es bastante difícil, sobre todo que muchos sectores que están a la espera de qué es lo que va a ocurrir con el proceso político, sobre todo muchas inversiones, independientemente de quién gane, o sea, hay mucha gente que todavía se está esperando, no se avienta todavía, no hace un all-in, ¿verdad? Está esperando a ver qué es lo que ocurre y yo creo que más bien hacia el segundo semestre podríamos ver un aceleramiento más grande, ¿no? Hace sentido, perdón, hace sentido lo que te comentaba el analista, ¿no? Que justo se trata de aprovechar. Ojo que eso también puede generar más adelante una desaceleración si es que todo sigue igual, dado que las bases de comparación serían más altas, ¿no? Claro, al final de cuentas también es importante aquí que se dé un mensaje de certidumbre o que se sepa realmente qué está pasando en cuanto al futuro que va a tener el acuerdo comercial, porque a mí me parece que se maneja siempre un doble discurso donde se sientan a negociar, hay mesas de negociación, sin embargo, de manera aleatoria siempre hay torpedeo, hay declaraciones, que sí se acaba, que no, que hasta el siguiente gobierno, que una vez que haya presidente, entonces eso al final te genera una tensión brutal en los inversionistas que no tienen bien claro qué es lo que van a hacer y, como dices, al final tienen que aprovechar lo que sí es hasta el momento, lo que es real y que todavía no se acaba, al menos. ¿Conclusiones? Bueno, como conclusión, creo que es una cifra, un informe del PIB ambivalente que llama o que invita a poner atención en sectores particulares. Creo que el sector agrícola es un sector agroalimentario, creo que es un sector al que se le debe poner atención, es un sector al que los inversionistas también le han apostado en la forma que pueden en el mercado o a través de las empresas que pueden en el mercado financiero y que probablemente por ahí pueda venir una buena fuente de ingresos para el país, una buena fuente de divisas también para el país y que justo también, ya lo leeremos entonces la siguiente semana en Business Week, pero sí hay focos importantes que pueden traer cosas buenas. Hay focos rojos que se están prendiendo, alertas, alarmas, pero esperemos que este año también nos puedan detonar grandes inversiones, la energética, por ejemplo, a ver si ya este año se puede reflejar bien dentro del panorama, ese peso que tanto se ha prometido y que tanto se espera dentro de la economía mexicana, esperemos que ya este año al menos se refleje, ya hay rondas, ya hay proyectos en marcha, a ver si ahora sí ya podemos reflejarlo. Yo creo que los datos que acabamos de ver del crecimiento económico nos muestran que hay un problema estructural en la economía mexicana. Hay algo que por más reformas que se hacen, que por más mal timing que se pueda tener de todo...